Episodio número 29 de San Lorenzo Subliminal El podcast de los cuervos por el mundo para llevar al ciclón de Boedo anclado en tu subconsciente azulgrana Cuervo San Lorencista y Matador Volvió a aparecer el equipo en Bahía con goles de los artilleros Caute y Blandi y por momentos jugando otra vez muy bien, se le ganó 2 a 1 a Olimpo El triunfo nos posiciona otra vez en el campeonato a 3 puntos del puntero Estudiantes de la Plata Ya lo sabemos Ahora aparecen los comentarios Y si no hubiésemos perdido Contra Boca, estaríamos primeros Esto pasa siempre y seguirá pasando porque es fútbol, señores Tenemos millones de ejemplos en nuestra historia Es una vez la misma película La emoción nos embargó a todos y seguirá la tristeza al recordar a la gente del Chapecoense Las camisetas originales de los pibes La foto con todos, incluido Olimpo El minuto de silencio que fue sentido y no se escuchó ni el sonido del viento en Bahía Las lágrimas, el respetuoso homenaje de todo el fútbol nuestro y el internacional Como ya se dijo, nos sumamos desde aquí, humildemente también Ya se viene el espacio de Marce y todo lo que ocurrió en el campo de juego del Carminati ¿Vieron que a Chimenea lo rajaron hasta de la quema? Imposible mentir y desviar la atención por mucho tiempo, ¿no es cierto? Como dijo el Contra en el Pasquín Llama la atención su salida Ahora que había entrado bien en la onda histórica de la quema Es decir, la de no parar de perder hasta la B Bueno, allá ellos entonces Mi nombre es Daniel Salgado Juntos hacemos este podcast Que no es solamente un simple programa de radio De radio a la carta Sino que es un sentimiento, una forma de vivir Su nombre es San Lorenzo Subliminal Te invito a compartir cada episodio por tus redes sociales Te suscribas al programa Visitando sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar Y además de tus datos en el formulario de contacto Nos dejes un comentario y tu inquietud En sanlorenzosubliminal.gmail.com Ingresamos entonces en el capítulo 29 de Tu Podcast Mira la que linda viene Mira la que linda va Es la banda de Boedo Que al ciclón viene a alentar Durante un tiempo del día Yo no soy Pero me recuerdo El ciclón volvió al triunfo en Bahía Blanca Daniel, la verdad que ayer fue un partido que vimos la victoria Así que las cuervas y cuervos de San Lorenzo Subliminal Tendríamos que estar contentos Con goles de Cauterucho y Blandi San Lorenzo de Almagro Derrotó 2 a 1 a Olimpo en Bahía Blanca Y quedó como escolta del Pincha Por una nueva fecha del torneo de Primera División San Lorenzo visitaba a Olimpo Con el objetivo de retomar la victoria Para seguir peleando bien arriba Los dirigidos por Diego Aguirre Fueron Torrico, Corujo, Díaz, Zenezi, Mas, Musis, Belushi, Ortigosa, Blanco, Cauterucho y Blandi La salida del equipo hay que remarcar fue emocionante Ya que los jugadores de San Lorenzo salieron a la cancha Con las camisetas que intercambiaron con los jugadores de Chapecoense En la semifinal de la Copa Sudamericana Le hicieron la verdad un homenaje muy emotivo Nos puso la piel de cuervo y bueno, las lágrimas no la pudimos evitar Durante todo el partido se dio un trámite parejo con varias ocasiones De gol tanto para los dos equipos San Lorenzo se puso en ventaja a los 12 minutos Tras una espectacular jugada colectiva que definió Cauterucho La verdad que impresionante Olimpo logró empatarlo a los 28 con un gol de Piscini Tras una contra por izquierda puso el 1-1 para los Vallenses En la segunda etapa el ciclón fue a buscarlo digamos Y llegó al gol de la victoria a los 15 minutos Gran centro de Fernando Belushi Y cabezazo de Nico Blandi Para poner el 2-1 arriba para San Lorenzo El final fue medio dramático con muchas idas y vueltas Torrico hay que destacar que salvó al ciclón mandando un cabezazo al córnel Y que San Lorenzo estuvo cerca de liquidarlo Primero con Ceruti que tras una contra que hizo todo bien espectacular Pero falló en la definición y luego con un remate de Musis Que fue bien despejado por el arquero de Olimpo Champagne Fue victoria Daniel 2-1 en Bahía Blanca para el ciclón Para quedar como escolta de Estudiantes de la Plata Y seguir peleando bien arriba en el torneo de Primera División Hay que destacar que bueno San Lorenzo fue a buscar la victoria y la logró Así que bueno, estamos contentos No fue el mejor partido Pero bueno, ahora a la espera de Unión Y próximamente de Lanús Así que bueno, vamos ciclón Y dejame recalcar a Daniel Y bueno, en este humilde micro que tengo acá en San Lorenzo de Subliminal Homenajear digamos a todos los familiares, amigos, esposas, hermanos De los jugadores que perdieron la vida Bueno, tras estrellarse digamos el equipo de Chapecoense En el Cerro El Gordo en Medellín en Colombia Así que bueno, mi más sentido pésame para todo el pueblo chapecoense Así que bueno, desde acá mis condolencias Y un abrazo a todos Como digo, después que pasó toda esta tragedia Que obviamente quedás shockeado Somos todos chapecoenses Y el gesto que tuvo ayer San Lorenzo de salir a la cancha de Olimpo Y llamar a los jugadores para sacarse también la foto de Olimpo Fue impresionante y emocionó a todos Los cuervos sin distinción de equipos pero a todo el mundo Así que bueno, nos volvemos a encontrar si Dios quiere En el próximo episodio Un abrazo grande Aguante San Lorenzo Y como digo siempre Fuerza y hay que seguir para adelante Y bancando al ciclón en las buenas y en las malas Un abrazo grande, Daniel Me guía, me hace compañía Me divierte caminar Me hace verme un poco más No me ose que es tu placer Yo no estoy enfermo, no Tan solo necesito un poco poder Me presento en cada luz sin fronteras Una luz sin fronteras Un viento que sopla y viste fuera Mírala que linda viene Mírala que linda va En la banda de vuelo Y al ciclón viene a lentar No me importa donde jueguen Siempre te voy a seguir Yo lo quiero a San Lorenzo Y por él voy a morir Bueno, queridas cuervas y cuervos Pertenecientes a la gloriosa Culmina el episodio 29 Faltan dos partidos Para culminar esta parte del campeonato Para culminar el año En esta primera temporada De San Lorenzo subliminal Que empezó hace pocos meses Y ya estamos acercándonos Al capítulo 30 Estos dos partidos que restan Nos permitirán Mantenernos expectantes Entonces en la punta del campeonato Que es lo único que nos quedó Por pelear Lamentablemente Ya el año que viene Tendremos revancha Seguro en las copas Seguí ingresando entonces En sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar Desde ahí Escuchás los episodios Y mejor Te suscribís en iTunes Si tenés dispositivo Mac Y nos dejás una valoración positiva Si es posible En iVox Donde nos das un me gusta Además de suscribirte al programa Y compartiendo la idea Por Facebook Twitter Youtube Además nos encontramos En Argentina Podcastera Un saludo y la felicitación Correspondiente A los nuevos socios vitalicios Ernesto Salgado Y Diego Rosinuolo Estuvimos el jueves En la hermosa fiesta En el Roberto Pando de Boedo Donde disfrutamos Recibimos Los carnets vitalicios Compartimos momentos Con viejas glorias Como Irusta El gringo Escota García Maigenda Chazarreta Chazarreta Y todos los de siempre Ortega Sánchez Y todos los jugadores Que nos hicieron vibrar Desde chiquitos Un abrazo grande Un abrazo grande Querida Maza Cuerva Azulgrana Y San Lorencista Por la eternidad Nos encontramos En el próximo episodio Donde seguiremos Compartiendo Esta increíble pasión Por nuestro viejo Y querido Ciclón De Boedo Hasta entonces Ciclón 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 Gracias.